Toda la gente cumbia en vera, al centro de la pista, vamos a bailar. Y esta es la banda teno de Beto y Juan. Así. Vamos a empezar a bailar ritmo sabroso a la manera y al estilo se llama y se titula Paloma Jena. ¿Eres ajena chiquitita? ¿A dónde? Ahí va, Paloma Jena. Claudio Morán. Vámonos a bailar. Ya era mía. Respiraba de ella, prosigándole mi amor, cuando se tronco una mañana al salto a vuelo se marchó. Tenía dueño, tenía dueño. ¡Ay, qué dolor! ¡Echale mi compadre Piño! Todos los Cristos Locos, los 18. Amor con Peter Pancho. Pedro Pinzón, la gente de Yolpa Guerrero. Bienvenidos. ¡Ahí va! Ya llegaron todos los Ureños 13. De regreso, vamos a empezar a bailar. Hoy queremos, con el saludo, con la voz de Ardilla. ¡Ahí va! Con la voz de Ardilla, mándame un saludo. Todos los, todos los Ureños 13, la peor pesadilla. Ese famoso dormido. Big, loco, duende, gordo. Puro Los Ángeles. Los Ángeles de Calipas. Los Ángeles, California, San Diego. Vamos a bailar. Pelón, que se descanse en paz. Todo esto lo dice, todos los Ureños 13. Sus reyes soldados. Que crece y crece y nunca desaparece. Fui con mucho amor. Lanzaba vuelo, era urania. Me sentí su protección. Ya era mía. Todos los Cristos Locos. Y aspira 18. Dice con la voz de Robote. Mándame un saludo. Una mañana. Una mañana, chiquitita. Vas a sufrir o a llorar cuando te acuerdes. Paloma que era de Grey. Dice con la voz de Robote. Mándame un saludo a todos los Cristos Locos. Junior. Raza loca. Ya presentes todos mis cejados. Todos los Cristos Locos. La 18. Amorico, Peter Pencho. Pedro Pinzón, agente de Sholpo Guerrero. Bienvenidos. Bienvenidos. Peter Pencho. Toda la banda de Guerrero esta noche. Así arrancamos. Un temita nada más y ya viene el grupazo Grupo Quimbra Musical. Como dice, vamos a recordar aquellos tiempos, aquellos momentos, con la música sabrosa, la música viejita. Como dicen los secretarios, un pueblo sin música, es un pueblo sin alba. Hoy con toda la gente de Sholpa. Ya presentes. Ahí va. Cuando te acuerdes, chiquitina. Mamacita, me dejaste. Me abandonaste. Sufrir, vas a llorar, cuando te acuerdes. Paloma, quena. Échale, mi compadre, venja. Todos los hermanos solanos, sonido, sonido rumberito. Todos los hermanos solanos, ya presentes. Échale, mi compadre, sonido, Shalpa Mix. Sonido emperador. Sonido Mix Rumbero. Toda la gente de Sholpa Guerrero, bienvenidos. Y su servidor, Pedro Pinzón, sonido, Peter Pancho. Damos y caballeros. Seguimos rápidamente. Un temita nada más y nosotros nos pasamos a retirar. No le decimos adiós, sino que hasta la próxima de la serie, por supuesto.